Música Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Saludos para todos nuestros amigos que están junto a nosotros hoy día aquí en KL Información importante, algo está pasando en Yellowstone que están apareciendo cientos de peces muertos Muy atentos a esa información ya que es muy importante y también les comentaremos acerca de algo extraño que han encontrado en la luna Atención con ello y no te pierdas este programa porque al final te queremos contar algo muy importante para toda la comunidad KL Esto es algo bien bien necesario que lo sepan y estén al tanto Así que quédense hasta el final para que puedan conocer todo lo que les vamos a informar hoy día Muy bien, vamos con la información, recuerden que pueden apoyarnos en nuestro canal Presionar la campanita para estar al día con todas las noticias Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio web de noticias escritas También pueden seguirnos en nuestros otros canales como KL te lo dice y KL Music Te invito a escuchar mis canciones a KL Music, anda a ese canal también y suscríbete, apoya la música Vamos con esta información que es bien importante de todo lo que tenemos que entregarte en este día Vamos a revisar algunas situaciones sísmicas para que ustedes también estén al tanto de todo lo que sucede Y hoy día y por supuesto después de esta hora, después de hacer este programa y grabarlo Trataremos de salir, si es que nos acompaña el cielo, a grabar el beso de Marte con la luna Se van a juntar, vamos a tratar de tomar esa grabación para ustedes Así que es muy probable que haga un video bien tardecito también, así que estén atentos, atentos con eso En Indonesia una misteriosa nube aparece en el cielo Esto ha sido registrado en las redes sociales Bastante curiosa su forma, quisimos compartir con ustedes estas imágenes Un importante anuncio de la NASA Están avisando que la luna se está oxidando Si tal cual, así como lo escuchas A partir de una nueva investigación de la NASA Se ha revelado la presencia de una extraña oxidación en la luna El planeta Marte es conocido por su característico tono oxidado Y su color se debe al hierro en su superficie Y también a la presencia de agua y oxígeno en el pasado Sin embargo en la luna, que no tiene aire Resulta extraño encontrar óxido Debido a esto, los científicos se han llevado una gran sorpresa Al descubrir que el proceso de oxidación también está ocurriendo en nuestro satélite ¿Pero cómo pudo ocurrir esto allí si la luna no contiene oxígeno ni agua en estado líquido? Este impactante descubrimiento fue realizado por el orbitador Chayandran-1 Que pertenece a la Organización de Investigación Espacial de la India Esta sonda no tripulada encontró hielo de agua Y numerosos minerales durante su estudio en el año 2008 El autor principal de esta investigación Que es el profesor Chuali de la Universidad de Hawaii Estudió ese hielo de agua profundamente en los datos del instrumento Moon Mineralogy Mapper Que es diseñado por la NASA Los datos revelaron que los polos de la luna Tienen una composición distinta al resto del satélite Y la superficie lunar está llena de rocas que son ricas en hierro Sin embargo Lee está sorprendido al encontrar rocas muy similares a la hematita Que es un mineral en forma de óxido de hierro Que se produce cuando el hierro es expuesto al oxígeno y al agua Situaciones que no ocurren en la luna Por lo tanto Chuali decidió resolver este misterio Principalmente estos investigadores creen que la fuente del oxígeno en la luna Podría ser la Tierra A pesar de que nuestro satélite no tiene atmósfera Alberga tasas de oxígenos que podrían haber viajado miles de kilómetros En la cola magnética de la Tierra Esta teoría encaja con los datos del Chandrayaan 1 Ya que encontraron más hematita en el lado que mira hacia la Tierra Sin embargo el viento solar bombardea la Tierra y la luna con hidrógeno Este elemento debería evitar la oxidación en la luna Ya que esta no tiene un campo magnético que la proteja Pero la cola magnética de la Tierra tiene un efecto mediador Ya que además de transportar oxígeno a la luna También bloquea más del 99% del viento solar Durante ciertos periodos de la órbita de la luna Esto abre algunas ventanas ocasionales durante el ciclo lunar Y sería en esos momentos en los que se formaría el óxido Combinados estos factores En unos pocos miles de millones de años Es posible obtener la formación de hematitas en la luna Pero aún el misterio no está completamente resuelto Ya que la hematita no está ausente en el lado oculto de la luna En este lugar el oxígeno de la Tierra no tendría como haber llegado Entonces, ¿de qué manera explicamos su presencia allí? Las pequeñas cantidades de hielo de agua observado en las latitudes lunares altas Podría estar relacionada con el proceso de formación de matita en el lado oculto de la luna Finalmente, este descubrimiento puede ser esclarecedor Y nos ayudará a comprender la historia de nuestro satélite natural Ya que a partir de este descubrimiento Podremos remodelar el conocimiento sobre las regiones polares de la luna Y también ahora sabemos que la Tierra habría jugado Un papel relevante en la evolución de la superficie lunar Pasando a otra información Cientos de peces muertos descubiertos en el río de Yellowstone Se inició una investigación Después de que se encontraron cientos de peces muertos en el río de Yellowstone Aún no se sabe la causa de la muerte de estos Son 200 peces que han sido encontrados en Montana Todos estos informes comenzaron desde fines de agosto Y desde esa fecha los biólogos han estado visitando diferentes secciones del río Para evaluar esta situación Encontraron peces blancos muertos en varias secciones del río en Montana Este río que se extiende por casi 700 millas a través de Booming, Montana y Dakota del Norte Los funcionarios del parque especulan que los peces han muerto debido a una enfermedad renal proliferativa Que se produce por un parásito que se encuentra en las aguas Los biólogos han contado alrededor de 200 peces muertos a lo largo del río entre Big Timber y Livingstone Los informes de incidentes comenzaron a fines de agosto La enfermedad renal proliferativa puede ser detectada por un riñón y vaso inflamados Junto con branquias pálidas Lo que hace que los peces se vuelvan anémicos El pez blanco de montaña es una criatura plateada y delgada que se encuentra en los ríos y los arroyos de Yellowstone Y prefiere las piscinas profundas y el agua limpia y clara Los funcionarios del parque señalan que este pez también es muy sensible a la contaminación Por ahora se continúa el monitoreo en las condiciones del río Yellowstone En este momento no se esperan cierres ni restricciones para el río y sus afluentes Un incidente similar ocurrió en el año 2016 en el parque En esa oportunidad se obligó a los funcionarios a cerrar un tramo de 183 millas del río Yellowstone Recordamos que la zona del Yellowstone ha estado bastante activo En este caso hace 6 años y un poco más Que no hacía erupción este geyser, el Giam Un geyser gigante que está allí Y además Yellowstone ha presentado bastante actividad sísmica durante estos días Sin embargo, los especialistas dicen que es algo normal que ocurre en la zona Y han llamado a la calma Acá están las imágenes del momento Esto ocurrió a finales de agosto Vamos con la actividad sísmica de este día de hoy Se vuelve a mover la Antártica Ahí tenemos un 4.9 en la misma zona que está a diario Atención, en esta área sigue la zona norte del país Con sismos moderados producto de las réplicas de los potentes Sismos que se registraron en el norte del país Se mueve Venezuela con un 4.7 Se lo habíamos avisado en los videos anteriores que esta zona se iba a empezar a mover Incluyendo a Venezuela Un 4.7 a 48 kilómetros de profundidad en el sector de Wiria Así que la gente de Venezuela que está hacia esta área Coméntenos si sintieron o percibieron ese sismo Se mueve Panamá nuevamente 4.5 en Puerto Armuellas 3.8 en Nicaragua 4.1 en El Salvador En el sector Puerto del Triunfo Sigue moviéndose toda la zona de Islas Vírgenes También lo que es Puerto Rico como ustedes ven ahí Hay bastante movimiento en el sector de Wannica Vuelve a moverse el sector de Carolina del Norte Sismos muy pequeños Lo mismo en Tennessee Pero hay que estar atentos a esa área 2.8 en Texas California continúa con bastante actividad Tenemos el sector de Idaho Que sigue en las réplicas producto del terremoto Que sucedió hace un tiempo atrás Montana con un 1.5 Sector de Washington un 2.3 Sigue moviéndose Alaska Con bastante sismicidad Zonas de Rusia 4.6 4.5 Y 4.4 Japón 4.2 Indonesia Y un sismo más reciente Que aparece en rojo en Grecia De 4.2 a 10 kilómetros de profundidad Atención con Hawái Que sigue moviéndose Un 3.7 Atentos con los volcanes de esa zona Islas Canarias un 2.5 Se genera en ese sector Un sismo también de 4.1 En Gibraltar Ahí está la zona Otros menores En España un 2.1 Y un 2.0 En esta zona También se mueve el sector de Italia Bastante sismos pequeñitos Como ustedes ven allí En el sector también de lo que es Austria Polonia ha estado movido Este último tiempo Este año 2020 Bastante sismicidad Y lo mismo Grecia Y toda esta zona de Turquía En Oaxaca un 4.2 en México A las 5.22 minutos Este día 5 ya de septiembre También un 4.0 en Oaxaca Ahí tenemos el sismo Y otros sismos menores Que se han dado en el país México debe estar atentos Con Estados Unidos Producto de la actividad sísmica Que estuvimos analizando el día de ayer Ahí está la situación sísmica De México en el mapa Ha sido la información que te hemos entregado Pero como te dijimos al comienzo del programa Tenemos un aviso para ustedes Sí, así que quédense bien atentos Porque ya ha llegado el momento En que les vamos a decir De qué se trataba esta sorpresa Que les comunicamos al inicio del programa Se viene un KL Video 2.0 Por decirlo así Estamos adquiriendo algunos productos Para todos ustedes Para que podamos tener imágenes increíbles del espacio Sí, y esos productos ya están por llegar Durante los próximos días Así que esperen ahí mucha atención Con las sorpresas que tenemos preparadas Para ustedes durante los próximos días o semanas Sí, porque con esto de la cuarentena Se demoran mucho más los pedidos en llegar Pero queremos equiparnos Para ir a grabar el espacio Para tener imágenes de la luna Mucho más potentes Con un telescopio Con cámaras especializadas Así que se viene muy bueno KL Videos Sí, es verdad Así que ahí esperamos que entre todos Aprendamos a usar todos esos equipos Que nos van a llegar Porque yo creo que no va a ser algo tan simple Así que se vienen unas semanas Bastante entretenidas Sí, viene difícil Porque ocupar esos equipos Hay que aprender Darse mucho tiempo para conocerlos Ya que cada uno Por sí mismo Tiene sus propias técnicas Así que vamos a ir aprendiendo En conjunto Pero va a ser muy importante Y entretenido Poder Vigilar la luna Mirar mucho más allá Con telescopios Esto se viene muy bueno Acá en KL Así que Apóyanos A este miembro del canal Para que así sigamos Avanzando Y obteniendo mejores cosas Para entregárselas A todos ustedes Sí, es verdad Así que esperamos El apoyo de todos ustedes Y también Que aquí nos acompañen A todo este nuevo Proceso que viene en el canal Sí, porque se viene Difícil también Porque salir a grabar Con un telescopio Hay que tener mucho tiempo Instalarse Que se tempele A veces los telescopios Estar al frío Grabando Por varias horas Pero se viene Muy interesante Es un nuevo proyecto Para nuestro canal Así que apóyanos Recuerda que puedes Suscribirte al canal Presionar la campanita Para estar al día Con todas las noticias Si te gusta la astronomía Eres nuevo Suscríbanse acá en el canal Y presiona la campanita Muchas gracias Por acompañarnos Bendiciones A toda la familia KL